Devocional ser semejante a Jesús 12 de enero titulado orar para reflejar el insondable amor de Cristo el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas romanos 8 32 quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de la raza culpable este amor fue inconmensurable infinito Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte estaba cumpliendo la salvación de la humanidad y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas en medio de todo ello su amor se intensificaba pagó el precio para comprar la redención de la humanidad cuando en la última lucha de su alma expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación consumado es no podemos medir la longitud anchura altura y profundidad de un amor tan asombroso la contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del salvador debieran llenar la mente conmover y enternecer el alma refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios suponen que aunque el amado hijo de Dios soportó la ira de Dios fue porque él primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación del padre que los portales de la tumba se iluminaron delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura este es un gran error la más punzante angustia de Cristo provenía de que él comprendía el desagrado de su padre la agonía que esto le causaba era tan intensa que el ser humano puede apreciarla tan solo débilmente este es un amor que ningún lenguaje humano puede expresar pues supera todo conocimiento grande es el misterio de la piedad nuestra alma debe ser vivificada elevada y arrobada por el tema del amor del padre y del hijo hacia el ser humano los discípulos de Cristo deben aprender aquí a reflejar en cierto grado este misterioso amor así se prepararán para unirse con todos los redimidos que atribuirán al que está sentado en el trono y al cordero la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos apocalipsis 5 3 oremos amado padre celestial te pedimos que nos des sabiduría para comprender aunque sea escasamente tu grande amor al dar a tu hijo unigénito por nosotros gracias por amarnos tanto amado Dios bendice a cada uno de los que me escuchan te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén